Alejandro Fernández Yo soy Alejandro Fernando Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero viva de tarde que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que al llegar el momento en que quieras volar Comparar otros versos y formas de amar Soy humano y perdiendo no detengo tus años No sé probar tu libertad Sé que existe nadie más que buscar tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo veces como a mí Pero no lo tomes nunca así Pues yo nunca beso como a mí te beso Como el comienzo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Como tú bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe nadie más que buscar tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo mires como a mí Pero no lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí No lo veces Nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí